Es la mazucra de los caminos Si encuentra un rancho de puerta abierta Entre alpargatas y anchas polleras Baila y matea y vuelve a la senda Un valle juega a la escondida Y una corriente camalotera Le ofrece al monte un espejito Donde la luna le coquetea Y cuando vuelve a brillar oriente Tan ondulada y siempre segura La sierra altiva dice presente Llena de orgullo por su hermosura Es la mazucra de los caminos Va saludando a muchos amigos Notas al viento y al trotecito Con los paisajes como padrino Es macanuca y se hace ranchera Si encuentra un rancho de puerta abierta Entre alpargatas y anchas polleras Baila y matea y vuelve a la senda Nuestra mazucra tan andariella No tiene miedo de soledad Extiende el alma con las praderas Y con las chicas hacia amistades Por los bañados o las cuchillas O acunadas en los arenales Tan picarona, alegre y sencilla Pide posada en la ciudad En la mazucra de los caminos Va saludando a muchos amigos Notas al viento y al trotecito Con los paisajes como padrino Es macanuca y se hace ranchera Si encuentra un rancho de puerta abierta Entre alpargatas y anchas polleras Baila y matea y vuelve a la senda Entre alpargatas y anchas polleras Baila y matea y vuelve a la senda Entre alpargatas y anchas polleras Baila y matea y vuelve a la senda